El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va El hambre viene, el hombre se va sin más razón El hambre viene, el hombre se va ruta a Babilón Por la carretera, por la carretera La suerte viene, la suerte se va por la frontera La suerte viene, la suerte se va El hambre viene, el hombre se va sin más razón El hambre viene, el hombre se va cuando volverá Por la carretera 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 El hambre viene, el hombre se va sin más razón